Hola amigos de TSGT, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión nos encontramos nueva vez en el estudio de Marciano Tech y en esta ocasión tenemos a el Samsung Galaxy A71, un dispositivo que ha dado mucho de qué hablar durante estos últimos meses y en esta ocasión les traigo mis primeras impresiones, así que vamos a comenzar Comencemos hablando sobre el diseño de este teléfono y como pueden ver en la parte frontal tenemos una pantalla muy bien aprovechada en la parte superior tenemos el agujero en donde está la cámara frontal, también en la parte trasera tenemos una parte trasera que no me gustó tanto ya que tiene este módulo de cámaras con cuatro sensores y aquí podemos ver el flash LED del dispositivo ya luego de ahí tenemos una terminación que se ve muy bien, que pareciera ser que está hecho de cristal pero lamentablemente no, sino que está hecho de plástico ya en la parte frontal sí que tenemos cristal y ese viene siendo el diseño de este teléfono en la parte inferior del teléfono tenemos el puerto jack de 3.5 milímetros para los auriculares que sí que le agradezco mucho a Samsung por incluirlo en este dispositivo, también tenemos el puerto USB tipo C para carga y tenemos un speaker ya en el lateral derecho tenemos los botones para controlar el volumen y debajo de estos tenemos el botón de encendido y apagado ya en el lateral izquierdo tenemos la bandeja para colocar la tarjeta SIM entrando un poco más en el apartado de las características técnicas este dispositivo cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED y siéndole sincero la pantalla se ve muy bien, me gusta bastante como trabajan los colores y ya hablando sobre el apartado de los internos, este viene con 128 GB de almacenamiento interno acompañado de 6 GB de memoria RAM y en cuanto al chip, este cuenta con el Snapdragon 730 y sí que me ha dado una muy buena experiencia en estas primeras impresiones jugando juegos como PUBG Mobile o también Call of Duty Mobile hablando ya sobre el apartado de la batería, este cuenta con una de 4.500 mAh y trae carga rápida de 25 watts como pueden ver esta batería es bastante grande y hay que probar el dispositivo para ver qué tal es el apartado de la autonomía entrando ya al apartado de las cámaras que es uno de los puntos más importantes y que caracterizan a este dispositivo este cuenta con un sensor principal de 64 megapíxeles con una apertura de 1.8 también tenemos un ultra wide de 12 megapíxeles con apertura 2.2 un sensor macro que mucha gente critica esto en los dispositivos de gama media ya que no muchos usuarios lo utilizan comúnmente también tenemos otro sensor de 5 megapíxeles que es un sensor de profundidad el cual cuenta con una apertura de 2.2 también este es capaz de grabar video en 4K a 30 fotogramas por segundo y ya hablando sobre la cámara frontal esta es de 32 megapíxeles y solamente es capaz de grabar video en 1080 a 30 fotogramas por segundo profundizando un poco en el apartado de la cámara a nivel de software este cuenta con distintos modos tenemos el modo de enfoque dinámico también la imagen en donde podemos switchear entre el lente normal y también el gran angular tenemos también el modo de video y ya si le damos a más tenemos el modo noche, panorámica, macro, el modo pro también tenemos el modo de cámara super lenta, cámara lenta, hiperlapso y el modo de comida y me gusta mucho la aplicación de cámara de Samsung ya que es capaz de detectar distintas escenas pero ya en cuanto a los resultados que he podido obtener con la cámara de este teléfono me gusta mucho la cámara principal o sea, te ofrece muy buenos resultados buena saturación, buen contraste pero ya la cámara gran angular mi primera impresión es que no me convence tanto o sea, los resultados son un tanto aceptables ya con el sensor macro sí que vas a poder obtener buenos resultados como pueden ver en pantalla pero en conclusión la cámara macro ofrece buenos resultados y también la cámara principal pero el gran angular aún no me convence a un 100% una característica que sí que me ha llamado bastante la atención es que este trae el lector de huellas dactilares en pantalla y en cuanto a mi experiencia durante este pequeño tiempo que he podido probar el dispositivo siento que es un tanto lento pero sí te da para resolver y además de que es un dispositivo de no tan alto precio también este cuenta con desbloqueo facial como otro método y vamos a ver aquí bueno, por ejemplo, aquí estoy probando y se tarda un poquito ahora bien hablando ya sobre el sistema operativo y la capa de personalización este viene con Android 10 de fábrica y también viene con One UI 2.0 o sea, que el teléfono está muy bien actualizado y me gusta mucho la capa de personalización de Samsung bueno gente, ya para finalizar con este video vamos a hablar un poco sobre mi experiencia y conclusiones en estas primeras impresiones y me gustó mucho el apartado de la pantalla o sea, es una muy buena pantalla solo es cuestión de tiempo para seguir probando el apartado de las cámaras qué tal se comporta en distintas situaciones y bueno, en el apartado del desbloqueo el dispositivo me ha dejado un tanto decepcionado o sea, el lector de huellas en pantalla es un tanto lento y también el desbloqueo facial pero hay que ver qué tal es el día a día con el dispositivo ahora, en cuanto al tema del precio este dispositivo está disponible en tiendas como eBay, Amazon y también AliExpress la versión que tengo actualmente de 128 con 6 de RAM alrededor de los 364 dólares en adelante ya la versión con 8 de RAM y 128 de almacenamiento interno está alrededor de los 500 dólares y bueno gente, estas han sido mis primeras impresiones con el Samsung Galaxy A71 esperen pronto la review completa de este dispositivo así que recuerden dejar su like, compartir y suscribirse en este gran canal ya que diariamente estamos compartiendo interesantes videos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!